¿En qué país estás viviendo? Estoy viviendo siempre en Bélgica. Ah, en Bélgica. Sí, ahí estuvo por allá. No sé si estuvo en mi apartamento, pero... Es de la vida de todos los artistas. Sí. Y pasamos muy lindos allá en Bélgica. Entonces, Juan, es la... Nunca pasó por tu cabeza volver al país y ya que ya está tensionado. ¿Vale la situación? No, realmente que por la cabeza del paraguayo siempre pasa su patria amada. Y para todos los ciudadanos pienso yo que para mí también el lugar, el mejor lugar es el lugar que él nació. Sí. Aparece un vestirado, un río, un salmón. Nace en un río y va por los mares. Cuando tienes que en eso van, uno llega a que... En el mismo lugar. ¿Vale? Exacto. ¿Vale? 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 Va a vivir por los ríos? Bueno, y el nombre es... ¿Diesen qué? Es así también... Él tiene el lugar que él nació... Generalmente por él... De nuevo ahí porque... es el mejor lugar para él... El más tranquilo que él ama. Yo cuando voy a Sarrocarov, le lleno así... ¿Es Sarrocarov como lo que se de? Sarrocarov, Sarrocarov... el mejor lugar del mundo ¿Y en qué departamento queda? No, es un departamento de Por donde lo olvido Y me gusta a mí porque ahí yo nací en la calle, en los vecinos ¿Le pones panitos? No, yo tengo todos mis parentes ahí O sea que ahora ellos son mis sobrinos Hermano ya no tengo Tengo una hermana Sí, una hermana solo tengo ahí Sencilla pero ya está ahora Con 78 años Y ya está Toda enferma, viejita Pero tengo que venir a visitar A abrazarle